Pensé que si era cierto, pensé que fue verdad Como me fue a pasar, callé en la realidad Que todo fue un sueño, del cual yo desperté Abriendo yo los ojos, y ya no te miré Pensando como fue, que yo a ti te soñé Acaricié tu pelo y tus labios, yo besé Tus ojos los miré, desde el color pistache Esa etapa tú mandaste, directa hacia mi cora Así tú me flechaste, no encuentro como hablarte Porque no te conozco, son cosas que no entiendo Apareciste en mis sueños, y ya no puedo sacarte En mi mente estás siempre, ruego a Dios para encontrarte Que te ponga en mi camino, que camines junto a mí Bajo el cielo estrellado, que se vuelva realidad Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te ves tareas ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Desde ese momento que te vi allí bailando Te traigo en mi mente, solo a ti estoy pensando La manera que te mueves, me estás volviendo loco Necesito hacerte mía, necesitas a este solo Que saben que me hiciste porque ando enamorado Tirando mucha lana, siempre firme a tu lado Te miras bien de aquellas, ese cuerpo me enloquece Siempre platicamos antes que tu rola empiece Te miras bien coqueta cuando te quitas la ropa Espacio voy sonriendo, te la vas quitando toda Te trepas sobre mí, y me estás bailando rico Cuando tu terminas, me despides de besitos Me dejas prendidote, y todo alborotado Tu número me diste mija, ay te hablo al rato Te hablo y te hablo, pero no me has contestado Pensando cada noche, porque no me has hablado Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te ves caleas ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte Pensaré, que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Pequeño, que todo fue un sueño Gracias.